No me preguntes por qué, por qué te miro así, si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Laurita y Lorenzo conforman lo que todo el mundo considera un matrimonio perfecto. Él es apuesto, educado, rico, caballeroso y adora a su esposa. Yo sé que me adora, pero no es de hierro y esa desgraciada está acercándolo. Ella es hermosa, elegante, toda una dama de sociedad, la mujer ideal para un hombre como él. Pero como no todo lo que brilla es oro, algo falla en esta pareja. ¿Tú me quieres? Sí, claro que te quiero, mi amor. ¿De dónde sacas esas cosas? Entonces, ¿por qué no quieres tener un hijo conmigo, Laurita? Se le ha metido la estúpida idea en la cabeza de que tengamos un hijo. Un hijo acaba con tu vida por completo. Laurita está aburrida de su matrimonio. Lorenzo, ya, ya basta, por favor. Y este simple hecho desencadenará una serie de acontecimientos que ni ella misma podrá detener. Todo comienza con la entrada en escena de Alex, un joven oportunista y frívoro, cuyo oficio principal es seducir a mujeres ricas. Escudado bajo el título de entrenador personal. Tanto tiempo en este gimnasio y todavía te confundes de vano, ¿no? Prefiero lucharme aquí. Es mucho más excitante. Cuando Laurita conoce a Alex, siente por él una atracción física arrolladora. Necesito que me quites una duda. Tu noviecita sabe que la niegas. ¿Y su marido, señora? ¿Sabe que usted sube modelos a su carro? Van entablando una relación amistosa hasta que llegan a convertirse en amantes apasionados. Convencida de que está enamorada de Alex, Laurita toma la difícil decisión de divorciarse de Lorenzo. Sin embargo, al consultar con su abogado, él le recuerda que el contrato prematrimonial firmado por ella la dejaría sin un centavo en caso de divorcio. ¿Por qué tú firmaste algo así? Eso es injusto. Bueno, mi amor, porque estaba enamorada y porque lo que yo quería era casarme con Lorenzo. Loca de amor por Alex, pero no dispuesta a sacrificar los lujos a los que está acostumbrada, Laurita decide buscar otra solución. Imagino que no debe ser fácil elegir entre un pobre diablo como yo y la fortuna de tu familia. El plan es lograr que sea Lorenzo quien pida el divorcio y le entregue voluntariamente la mitad de sus bienes, asegurándose de que él se enamore perdidamente de otra mujer. La candidata perfecta es Silvia, la nueva asistente de Lorenzo, una joven bella, dulce y sencilla. Confabulada con su mejor amigo, el diseñador de modas Giacomo Bonichelli, Laurita se acerca a Silvia ofreciéndole amistad. Después conversamos con más calma. Bueno, te agradezco mucho el café. No, no te preocupes. Está bien. Y así va moldeándola hasta convertirla en el tipo de mujer que le gusta a Lorenzo. A mí me gustan mucho los niños y yo tengo ganas de tener una familia. Poco a poco empieza a nacer la atracción entre ellos. Mi amor, ¿qué pasa? El plan de Laurita se complica aún más con la llegada de Isabela, la antigua novia de Lorenzo. Quien regresa del exterior con la intención de apoderarse de la empresa de Lorenzo. Ay, Laurita, Laurita. ¿Cuánto daría por ver tu cara cuando le das esto? Isabela está amargada porque Laurita le robó el novio. Tú también me la vas a pagar porque no puedo creer que un hombre como tú haya sido capaz de dejarse manipular por una mujer suena como esta. ¡No, no, no, no! ¡Me voy a permitir! Por fin llegó la hora que tanto tiempo estaba esperando. En el camino hacia el desquite, Isabela se hace amante de Ale, lo cual mata de celos a Laurita. ¿Qué falta es que tú me digas que se han dado unos besitos nada más? ¿Sí? ¿Y cómo crees tú que me siento yo cada vez que imagino que te estás acostando con Lorenzo? Con el tiempo, Silvia y Lorenzo descubren que entre ellos ha florecido un amor muy profundo. Y por fin, él se decide a pedirle el divorcio a Laurita. Pero ahora que todo ha salido como ella lo planeó, Laurita se da cuenta de lo que está perdiendo. Y se arrepiente, dando inicio a una guerra sin tregua para recuperar a Lorenzo. Tú sabes muy bien que yo soy capaz de hacer cualquier cosa por defender mi matrimonio. No puede ser que yo me esfuerce tanto por superar a Lorenzo de Laurita. ¿Para qué? ¿Para que al final el premio se lo lleve otra? Al final, ¿quién será la mujer de Lorenzo? Como ve, don Lucio, la venta está en cómo se ofrecen las cosas. A ti te patina la azotea. No, señora, pero si van a trabajar más es lo justo, ¿no le parece? Oye, ¿qué te pasa? ¡Quítale la cartera! ¡Suéltala! ¿Y tú qué? ¿Quieres terminar igual que tus ocho o qué? ¿Tú me estás retando, Mía? ¿No? ¿No? ¿Segura? No, segura. Lo que pasa es que sí creo que me tienes miedo. Ven, ven. ¡Ay! ¡Ay! Solo por ti Solo por ti ¡Ay! ¡Gracias!